Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en el canal. Ya saben que en el episodio anterior lo dejé en la frontera. Bueno, ya habíamos llegado a la paz. Pero les conté un poco la historia de cómo pasamos, las situaciones que pasamos, la aventura que fue. Y les di un poco de información sobre la frontera entre Perú y Bolivia. Que es fácil de pasarla, pero se complica un poco si no tienes toda la información necesaria para tomar las decisiones correctas. Así que vamos a comenzar con el video de La Paz el día de hoy, ahorita. Que está divertido. La verdad que La Paz es una ciudad, una ciudad que tienes que encontrarle el gustito. Pero que si te termina gustando, te va a encantar. Eso es lo que es La Paz para mí. Bueno, vamos. A ver, nosotros nos estamos hospedando en el centro de la ciudad. Y alrededor, nunca llegó un kilómetro, puedes encontrar muchas cosas para hacer. Así que ahorita vamos a comenzar con la Basílica de San Francisco. Y el mercado de Brujas. Que no quiero que está. Ven, ven. Para no ser tímido, para que las dos te vas a hablar... Míralas, pate ahí. A mí me va para abajo. Elohez no muerde... ¿Cómo te llamas? ¡Ijel! Nuestro siguiente destino es el mercado de Brujas de la Paz, uno de los lugares más interesantes y fascinantes de toda la ciudad, y aquí es, aquí es aquí existen muchas historias que me gustan contar cuando regreso a casa, parece de verdad estamos y el mercado de Brujas será una de las historias que me gustará contar toda la vida y es que no todos los días encuentras cosas así todo para la suerte, el bubo es para suerte en los estudios, inteligencia, este es para Alec tío mire, acá venden todo para diferentes espacios de la vida, para la suerte, para el estudio, para el amor, para que se detecte ¿A la gente? ¿A la gente no? Sí, mira El tubo es protección, seguridad y aleja las energías negativas El puma, fuerza de trabajo ¿No hay algo para hacer nada y que te caiga la plata? Sí, para estar dormido Hay algo para dormir Uy, es un feto, pues ni siquiera son... Ofrende a Pachamá para construir también, ¿no? Para construir una casa la dejas ahí en los cimientos para que no se destruya Ofrende, ¿cuánto cuesta la gamita así? Doscientos de cepas 250 bolivianos kilogramos Tiempo Para protección al viaje ¿Quéce es el conozco? El Códor Este me llamo Contra el dominio y contra el hechizo del mal Del cuatro Prosperidad en trabajo y cuatro ideas Llama a plata ¿Como se llama ese? Ven a mi, esencia para el amor Tiempo Están disejadas aquí, es donde la prenda es la Pachamama, cuando quiere construir algo le pones ahí para que te deje tu casa o lo que quieras hacer. Ahora es para que un niño le... paseño, paseño. ¿Para qué es eso? ¿El cofre? El mercado de brujas se ha acabado, super, super interesante. Lo que vamos a hacer ahora es ir a una calle que se llama Calle Jaén, que es una calle colorida, que se puede ver casas de todos los colores y después para terminar el día vamos a hacer el teleférico, el teleférico hasta el alto. Vamos a tomar una de las actividades que nos recomendaron 100% de Andapaz es tomar el teleférico, ir al alto y ver el atardecer. Mi última parada es el 16 de julio. 16 de julio para ver el atardecer y tiene toda la vista y la paz. Entonces, poco a poco vamos a seguir. Este... Ay, me compré este conmigo. El centro, el centro de la paz es precioso, pero las subidas y las bajadas cansan un poquito. traen mucha agua y bloqueador solar. Y gorros si pueden también, pueden terminar con la cabeza, la cabeza caliente. Jaén, ¿por acá se puede ir? Muchas gracias. Por aquí. Gracias. 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 Llegamos a la calle Jaén. En La Paz, con sus más de 3.500 metros de altura y sus casi 800.000 habitantes, es una ciudad privilegiada, empotrada dentro de un valle precioso. Caminar por sus calles ruidosas y caóticas te hace apreciar mucho más el silencio. Sin embargo, esta ciudad tiene algo dentro de ese caos mágico que me enamoró por completo. Comenzando por su calle Jaén, que parece sacada de un cuento. El Rey Salomón le invita a saborear un rico en pincito almuerzo. ¡Viva! 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 ¡Ya! ¡Viva! Venga, venga, venga. A ver si vienen a la cámara. Vengan. Cien dos. Ahí están yendo todos. 5 y 12 de la tarde. Vamos a ir. Vamos a tomar una de las actividades que nos recomendaron. 100% en la paz es tomar el teleférico, ir al alto y ver el atardecer. Así que eso estamos a punto de hacer. Y vamos a hacerlo ahora. Se ve hermoso el lugar este. Vean lo que es. Lo han puesto hace. Cien con la mecha. Línea roja. Sí, vamos al alto. Vamos a la última pasión, ¿no? Última parada. Última parada. 16 de julio. Listo. Buen día. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estamos cinco. ¿Cómo estamos aquí? Paso, paso, paso. Corre, corre, no para. No paro, no paro. 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 Mira, vamos. Ando acá. Iguales. No. Porque acá no paro. Mira la montaña del fondo. Cementerio, cementerio. Las botales. ¿Estas ahí? Casi yo. Esto me viendo que alguna vez se nos puedes guardar de estas. POM. Llegamos a lo más alto del alto. Son 4095 metros. Eso es lo más alto que he llevado en mi vida. Si pese a la siguiente sala 4.095 Tranquilo, tranquilo, gracias Le voy a una salú Estoy lloré en polo Estoy lloré en polo, todo, todo Todo está mal Colegio blanco, ahí Está ahí, está, mira el levado Queríamos ver la caída del sol Pero lamentablemente la caída del sol está atrás de nosotros Y la ciudad de La Paz está Una de las cosas que obligatoriamente tienen que hacer en La Paz Es tomar el teleférico Y subir hasta la ciudad de La Paz Sus vistas a 4.095 metros sobre el nivel del mar Son una pintura viviente Increíble A ver, la realidad de mi trípode es nuevo Y luego de terminar con el alto Decidimos tomar la línea azul Queríamos seguir disfrutando de La Paz Desde arriba ¿Puedes decir nada más como para ver? No, no se puede Una vez llegando al final Tiene que bajar y volver a cancelar ¿Y pagar de nuevo? Ajá Yo pensé que iba a poner Toby ¿Puedes poner? ¿Aquí? ¿Está metido? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Ve a la tarde, ¿cómo estás? Ve a la tarde, ¿cómo estás? ¡Ah! ¡Ah! Ok, acá en esta va como... Ahora vamos a tomar la línea azul y no sé ya dónde estamos yendo La ría río seco La ría seco Ya, ja, 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 ja ¿Vacándose seco enlandolo, chico, bro? Sí, eso sebeno ¡Vamos! 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 Ahora llegamos hasta la última tracción de la Niña Azul Creo que no hay muchos que llegan aquí Esa parte es seco, ronco, río seco, tronco seco, no sé Así que vamos a tomar el tren de vuelta El teleférico de vuelta porque no se puede ir Dar la vuelta, tienes que comprar otro boleto Salir, comprar otro boleto y volver a meterte ¿Cómo están? Bien Volví a ver ¿Puedo cuando recibo? Acabamos el día montados en un tren Tomando café y comiendo empanadas Acabamos el día lleno de aventuras Y nuevas experiencias Gracias, la paz Ah, es un hotel que usted es solo Después, con la cámara voltea así La fuimos los hosteles 200 vagos ahí acá ¡Mamita, llevasme! ¡Mamita, llevasme! ¡Mamita, llevasme! Mira, compras la casa y la vas a vendecir, chévere ¿no? ¡Qué locas! 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 Y hasta aquí el capítulo de la base, en el siguiente se viene Uyuni, que va a hacer un video súper lindo, fascinante, lleno de información para tu viaje, para que puedas organizar tu viaje. Con tu familia, con tus amigos, tours, precios, climas, absolutamente de todo. Un lugar maravilloso que todo el mundo lo debiera conocer, viene en el siguiente episodio. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chao!